Vivir en el mundo de la diabetes no debe significar estar condenado a una complicación. Si has visto los vídeos de este canal seguramente ya sabes lo que es la neuropatía diabética. Yo soy la doctora Zuraima Corona y hoy te voy a compartir una de las herramientas con las que contamos para tratar esta complicación de la diabetes. ¡Acompáñame! Si no has visto este vídeo ahí te cuento acerca de la neuropatía. Te invito a que lo veas pero por si acaso no te hago un pequeño resumen. Tú sabes que vivir con diabetes no es una sentencia de generar complicaciones. Lo que te quiero decir es si hoy tú tienes el diagnóstico de diabetes no significa que sí o sí vas a generar una complicación. Ya lo sabes. Sin embargo es verdad que el 90% de las personas que viven con diabetes pueden no tenerla bien controlada todo el tiempo y que el 70% de las personas que viven con diabetes van a presentar una complicación en los siguientes 10 años luego de su diagnóstico. Yo sé que esta es una cruda estadística que nos da de frente en la cabeza pero tú y yo podemos hacer una gran diferencia para que estos números con el tiempo vayan bajando. Y es por eso porque busco la finalidad. Además claro tú sabes que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Me interesa mucho que seas experto en tu propia diabetes. Entonces si tú o alguien que conoces padece neuropatía diabética te voy a pedir por favor que veas este vídeo hasta el final porque estoy segura que vas a querer probar este medicamento que en realidad es un suplemento. Te decía la neuropatía diabética es una complicación clásica de las más comunes en diabetes y afecta principalmente al sistema nervioso tanto periférico, motor como autónomo. Los síntomas son variados. Los síntomas más clásicos digamos los que más se conocen son aquellos que afectan las plantas de los pies y las piernas. El clásico hormigueo, el clásico entumecimiento, esa sensación de calor quemante pueden significar que estás presentando una neuropatía. Yo siempre les recomiendo que nunca se esperen a que el problema se vuelva mayor y que actúen de inmediato. La primera cosa que hay que hacer ante una neuropatía, tú lo sabes ya, es gestionar adecuadamente tu diabetes. Es decir, evitar vivir con números fuera de rango. Lleva tu glucosa a rangos normales lo más pronto que te sea posible. Aquí te dejo un vídeo donde puedes aprender cosas que puedes hacer al inicio. Pero una vez que ya tenemos la glucosa bajo control, se ha visto que los síntomas no desaparecen tan rápido como quisiéramos. O incluso sabemos que el ácido alfa lipoico puede acelerar la progresión de la mejoría porque el ácido alfa lipoico es un antioxidante y es un antiinflamatorio. El ácido alfa lipoico también es conocido como ácido teóctico. Seguramente no lo sabías. Al ser un antioxidante, te tengo que decir que se trata de un antioxidante natural que los seres humanos producimos y que podemos encontrar fácilmente en verduras, sobre todo aquellas que tienen colores rojos, rojizos o naranjas. Casi como todos los antioxidantes que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Por eso con este vídeo te quiero decir, no evites las zanahorias. Yo sé que la zanahoria es una de las verduras más mal vistas en el mundo de la diabetes y genera cierta duda acerca de si puedes o no consumirla. La verdad es que sí puedes consumir zanahoria, no importa si es cruda o cocida, incluso puedes consumirla congelada también. Pero es muy importante que entiendas que dos tazas de zanahoria cocida corresponden a una porción de carbohidratos. Entonces solamente para que tengas una idea, la zanahoria cruda tiene un bajo índice glucémico por lo que no necesariamente tendrías que medirla. Pero bueno, aprovecho para hablarte de la maltratada zanahoria para decirte que la zanahoria, el brócoli, la espinaca, las acelgas son ricas en ácido teóctico, también conocido como ácido alfa-lipoico. Ese que te digo sirve para ayudarnos a desinflamar y a antioxidar el daño neurológico, precisamente ese que causa la neuropatía diabética. Entonces por eso hoy por hoy utilizamos al ácido alfa-lipoico como una herramienta de tratamiento para todas las neuropatías diabéticas. En el mercado existen varias combinaciones y ojo, quiero que te quedes hasta el final del video porque te voy a comentar cuáles son mis favoritas combinaciones o el medicamento que más utilizo en la consulta. Lo puedes encontrar principalmente en cápsulas, en dosis que van desde los 100 hasta los 1200 miligramos. Lo ideal es que la consumas tres veces al día, esto es, desayuno, comida y cena. Por eso siempre te digo que tu plato en equilibrio es mejor y que debe tener lo más abundante en verduras. Sobre todo aquellas que son de colores principalmente verdes. Pero bueno, si ya estás con una neuropatía diabética, incluso con alguna otra enfermedad que está causada por inflamación crónica, te recomiendo que utilices ácido alfa-lipoico tres veces al día de forma suplementaria, o sea en cápsulas. Te decía, elegir la dosis no es complicado, realmente el abanico de dosis es muy corto. Yo te recomiendo que si tú vives ya con una neuropatía diabética, sobre todo si tiene un grado incipiente, es decir, de vez en cuando sientes un ligero entumecimiento en los pies o estás notando simplemente que la piel te arde, está acalorada o que el roce de la sábana o de tu ropa te molesta. Eso es una neuropatía que está comenzando, es un daño neurológico que apenas se está presentando, pero ya hay inflamación. En ese caso, yo te recomiendo que consumas 200 miligramos dos veces al día de ácido teóptico o alfa-lipoico. Ahora, si la molestia neuropática ya te está causando dolor, debilidad, parálisis o dificultad para caminar, entonces la recomendación es que utilices 300 miligramos tres veces al día. Incluso, si la situación está muy intensa, podríamos llevarte hasta 400 miligramos tres veces al día. Has de saber que la dosis máxima de ácido teóptico o alfa-lipoico serían aproximadamente 2000 miligramos, lo que son dos gramos. Casi nadie necesita llegar hasta allá, casi todas las personas responden muy bien al tope de 1200 y la verdad es que con solamente 400 miligramos al día se nota una gran diferencia de los síntomas neuropáticos. Hay quien dice que la glucosa también puede bajar con el ácido alfa-lipoico y la verdad es que sí es cierto que la glucosa puede presentar una ligera bajada, sobre todo cuando rebasamos el gramo por día. No es recomendable irnos al gramo por día porque es verdad que nuestras células pueden generar cierta tolerancia y entonces no tendrías posibilidad de ir aumentando la dosis de acuerdo a tu respuesta. La literatura no es concluyente respecto al efecto hipoglucemiante del ácido alfa-lipoico, es decir, el efecto que tiene para bajar la glucosa, pero sí es verdad que las personas que lo toman comentan que su glucosa baja más fácilmente. Tal vez esto en realidad tenga que ver con que quien la utiliza, utiliza el ácido alfa-lipoico, lo usa porque ya tiene una neuropatía y ya se está importando, ya está cuidando mucho más lo que come, ya está haciendo más ejercicio y por eso observa estas glucosas más bajas. En realidad, te digo, los autores de los estudios que existen no pueden darnos un dato concluyente. Esto te lo comento para que no utilices el ácido alfa-lipoico como único tratamiento para la diabetes, creo que hacer eso sí podría ser un error. Utilízalo como parte D. Te paso un excelente tip para poder incluir el ácido alfa-lipoico en el tratamiento de tu diabetes, sobre todo cuando no estás obteniendo buenos números a pesar de que ya haces una dieta adecuada, ya tienes un buen hábito de ejercicio, ya estás perdiendo grasa abdominal, a pesar de que vas a tus consultas, te haces tus análisis, a pesar incluso de que tomas medicamento y aún así no miras mucho beneficio, sobre todo en las glucosas de ayuno. Yo te recomiendo que mezcles, en el mercado mexicano existen estas opciones. Puedes utilizar una combinación de ácido alfa-lipoico con cardo mariano. Es un antioxidante con un hepatoprotector que van a ayudar a que tu hígado mejore esas glucosas altas de ayuno, aunque no tengas síntomas neuropáticos. Digamos que indirectamente de esa manera el ácido alfa-lipoico sí podría ayudarte con tu tratamiento de la diabetes. Ahora, exclusivamente hablando del tratamiento para neuropatía diabética, has de saber que entre más tiempo vivas o lleves presentando síntomas, más tiempo te vas a llevar en mejorar. Usando ácido alfa-lipoico CBD, que son dos de los tratamientos que más recomiendo para utilizar en el caso de que la neuropatía ya te esté generando mucho dolor o incluso muchas parestesias. Esto te lo cuento para que tengas paciencia. A veces es difícil, claro, yo te entiendo, cuando se vive con una molestia en los pies y las piernas, que no te dejan trabajar, que no te dejan estar tranquilo o en paz, pues claro que lo que quieres es que se te quite rápido. Pero yo te recomiendo que tengas paciencia utilizando ácido alfa-lipoico. Es muy bueno, pero es relativamente lento, sobre todo cuando la neuropatía ya lleva más de dos años contigo. Dentro de otros efectos que podría tener para tu salud el ácido alfa-lipoico o teóptico, ojo, son lo mismo, quiero comentarte que puede ser súper útil para cuando tengas hígado graso. Seguramente has escuchado hablar del hígado graso y si tú tienes una barriguita prominente, pues probablemente también tengas hígado graso. Entonces considera utilizar ácido alfa-lipoico de vez en cuando en tu tratamiento de suplementos para ayudar a tu hígado a que funcione mejor. Ya de eso te hablaré en otro video, de hecho si no lo has visto aquí tengo un video hablándote acerca del hígado graso. Pero bueno, si tú tuvieras hígado graso o tienes hígado graso, considera incluirlo en tu tratamiento. Otros usos que se le están dando al ácido alfa-lipoico o teóptico es el tratamiento de lesiones en ojos, el tratamiento de lesiones en piel, nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro o las lesiones causadas por el sol. Debido a que te comentaba en este video que una de las principales fuentes del ácido alfa-lipoico es la zanahoria, quiero solamente hacerte una observación. Es muy importante que no tomes jugo de zanahoria. Recuerda que todos los jugos están concentrando los carbohidratos y separando al vegetal del bagazo o de la fibra. Entonces por favor no tomes jugo, hazlo licuado, nunca separes la fibra del néctar o del jugo. Y una vez hecha esta aclaración, voy a pasar a la parte que seguramente te interesa. ¿Cuáles son los productos que podemos comprar en México? ¿En dónde se pueden comprar? ¿Qué tienen ácido alfa-lipoico? ¿Y cuáles son las mejores combinaciones que van a ayudar a que tu diabetes se controle perfectamente? En resumen, la mejor fuente del ácido alfa-lipoico son los vegetales. Así es de que no te los brinques. Recuerda, deben formar parte de tu alimentación sí o sí. Porque por mucho que gastes en suplementos alimenticios, si tu dieta es mala, es pobre, no está equilibrada, y solamente se compone de un grupo alimenticio, seguramente no vas a ver efectos. Por lo que paso a mi siguiente observación. Muchas veces creemos que tenemos que gastar mucho dinero o comprar el suplemento más caro para que nuestra diabetes esté bien controlada. Lo mismo pasa incluso con los medicamentos. Yo te tengo que decir que eso no necesariamente es cierto. Por lo que el tratamiento de la diabetes no es caro. Ojo, porque hablar de suplementos siempre implica que la industria que está detrás de estas formulaciones mire en nuestra necesidad de estar bien o mire en las complicaciones que genera la diabetes una oportunidad de lucrar. Y aunque te lo he dicho antes, no está mal, la industria farmacéutica y de suplementos se dedica a eso, ese es su trabajo, y está bien que puedan ganar dinero con eso, como tú y yo tenemos otras fuentes de ingresos. También es cierto que muchas personas compran todos los suplementos que se encuentran con tal de tener su diabetes bajo control. Pero esto implica mucho gasto, pero no hacen lo esencial. El eje central para evitar complicaciones es que puedas comer bajo en carbohidratos y que además mantengas tu día muy activo. Muévete. Créeme que eso hace una gran diferencia. Por favor, no vayas corriendo a comprar estos suplementos, simplemente te doy la opción por si estás necesitándolo o conoces a alguien que lo necesite. Tioctazid y Lutlep son dos compuestos que utilizamos relativamente con frecuencia porque se consiguen fácilmente en las farmacias mexicanas. Pero la verdad es que hay ácido alfa-lipoico en todos lados. Si tú vives en otro país, seguramente vas a encontrar tu propio compuesto. Yo siempre les hago la observación de que es mejor comprar en establecimientos bien vigilados y normados pues para que no nos den gato por liebre. Ojo que esos productos no me están patrocinando absolutamente nada. Lo único que quiero es darte la idea de que esto se puede encontrar en México y que antes de que lo compres y lo consumas le tienes que preguntar a tu médico si es algo que a ti te puede ayudar. Bueno, esta es la información que te quería compartir para apoyar tu tratamiento si estás padeciendo una neuropatía, sobre todo motora distal, que es donde se ha visto mayor evidencia con el uso de ácido teóctico, que te digo es lo mismo, ácido alfa-lipoico. Yo soy la doctora Zuraima Corona, especialista en diabetes y ya sabes que toda esta información y todo este trabajo te lo comparto para que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Te pido por favor que si este video te ha gustado pues me dejes una manita arriba, sobre todo eso es lo más importante, lo compartas, se lo envíes a todos que crees que lo necesitan. Recuerden que tenemos activas ya las suscripciones para nuestro contenido exclusivo de miembros. Ahí lo que buscamos es pues tener, lograr expertos en su propia diabetes, personas que dominen el arte de controlar la diabetes. Entonces, si no formas parte de esta comunidad pues no esperes más y dale al botón de unirte porque por poquito dinero vas a tener acceso a mucho más material como este. Y ya por último para despedirme y si quieres aprender más acerca de la neuropatía diabética te pido que vayas a este video que por aquí va a quedar marcado para que sepas más acerca de la neuropatía, la entiendas mejor y entonces pues pronto te recuperes de esos síntomas tan latosos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.